Bueno amigos, estamos aquí esperando ya el segundo tiempo. La verdad que ha sido un partido en el que Melgar ha jugado a lo suyo. En los primeros minutos ha generado oportunidades de gol increíbles. Creo que el gol se caiga de Maduro, finalmente fue así. Yo creo que está en lo suyo, yo creo que Melgar es ampliamente superior a este Grau. Hoy en la tarde escuchaba a RPP, analizar este partido. Decir lo que todos sabemos, que Grau es el mejor visitante, pero que va precisamente a jugar con el mejor local. Y además con un equipo que viene en ADESFA, con un equipo que cada vez se va consolidando más en ese primer lugar, con un equipo que termina por mostrarse superior a todos sus rivales, frente a un Grau que se ha ido precisamente desinflando, lo que les decía en la previa. Cuando veíamos los últimos cinco partidos que Grau jugó, veíamos que los dos partidos que jugó de visita los perdió. Ahí está, ahí está el espectáculo. Vamos a ver, ustedes pueden verlo. La verdad que el estadio está lleno. Está más o menos como cuando jugamos con Racing, con Cuyabá, una cosa así. Ahí van saliendo los dos equipos. Ahí está Melgar, arriba, para este segundo tiempo. La fiesta se está armando, la gente está haciendo olas. Alentados además, iniciados por estas personas. Ustedes ven aquí, es un grupo extranjero, quienes han empezado a hacer las olas. Me parece que son de Francia o algo así. Lo escuché un poco por el dejo. Bueno, ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, yo prefiero ser observador de la fiesta. La verdad que la disfruto a mi manera. Bueno, ya está a punto de empezar el partido. Desde aquí lo vamos a ver, creo, mejor. Vean ustedes, sin duda alguna, el Grau ha tomado iniciativa en este segundo tiempo. Bueno, está bien. Ahí está. Me parece que se va... Falta, falta. Falta, falta, falta. Amaría, porque claro, se iba solo. Me parece que es iberico, dice yo. O Pérez Gués. Pérez Gués, me parece que es. Se iba solo. Esos balones que Melgar mete al corazón del área son muy peligrosos para cualquier rival. Parece una cosa muy básica, parece una cosa muy simple. Pero la verdad que a lo largo del torneo hemos visto como estos centros la verdad que han sido muy venenosos y muchos de ellos han terminado en goles. Incluso en Copa Sudamericana o por Copa Sudamericana. Y vemos que también, recordemos que contra DT... Cuidado. ¿Es penal? No, no, no cobró, no cobró, no cobró, no cobró. No cobró, no cobró. No cobró. Bueno, desde aquí yo no lo puedo ver. Pero bueno, recordemos que contra ADT ese tipo de centros provocaron dos autoboles de ADT. Así que son básicos pero muy peligrosos. Bien plantada la defensa. Bien plantadita la defensa. Listo, salimos. Quizás este es el mejor momento del partido que le haya visto algo un poquito más a Grau, ¿no? Algo interesante. Pero la defensa de Melgar está... está bien plantada. Falta, 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 falta. Salimos. Acaba de perder Melgar una oportunidad. en un muy buen pase me parece que esa cuesta que me parece que era para pegarle. Quiso amagar y hacerse un espacio para pegarle mejor. Y bueno, lo cerraron. La defensa de Grau se plantó ahí muy bien, ¿eh? Muy bien, se plantó. Le hizo casi una muralla. ¡Fue! ¡No! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble, por Dios! Bueno, de... de esta zona... Bueno, yo la voy a ver después algún... en el resumen quizá de Gol Perú lo pueda ver. Desde aquí dos jugadores de Melgar. Me parece que ninguno estaba adelantado porque va a sacar... va a sacar de meta. ¡Wow! Este está para... para un segundo más liquidarlo y buscar quizás un tercero. Un tema de diferencia de goles que mientras hayan tres puntos de diferencia pues es una posibilidad. Por juego yo diría que no... Es una... es una posibilidad remota. Pero... Pero la bendita frase. Esto... Esto es fútbol, ¿no? Hay una contra. Cuidado, ¿eh? Es una contra muy clara. ¿Eh? Falta. Eso es amarilla. Eso es amarilla. Una clara falta. Claro. Claro. Se iba... se iba solo. Muy buen movimiento, ¿eh? Un muy buen movimiento. Tiro libre peligroso para Melgar. Las contras de Melgar son rapidísimas, son... Esperemos que a la salida de Néstor Lorenzo este tipo de cosas no se pierda. Esas transiciones de defensa-ataque y también de ataque-defensa que hacen que Melgar sea tan consistente atrás y tan peligroso hacia adelante, ¿no? Vamos a ver qué preparo. ¡Guau! Esquina, esquina, esquina. Sorprendió, me parece, Pérez Guedes con ese remate. Bueno, fundamentalmente por lo peligroso que fue. El aliento empieza a crecer. ¡Qué buena! Pasaba, reina, ¿eh? Qué lateral. Qué lateral que tenemos. No, 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 no. Tiro al esquino. se va a pegar ahora, se arma una contra bien que buen paso, cuesta vamos a ver como termina vamos, bueno bueno la pelota no ha salido cuidado se están regalando en la marca tranquilo, el chapu tranquilo se desesperó un poco el chapu Belgar juega rápido desde el fondo está claro que lo que quiere es el segundo gol uy, un error aquí cuidado pero acá se va tranquilo bien ubicado hay que tener mucho cuidado porque un remate de esos le puede salir bien esquinado me queda claro que Melgar tiene la consigna esta de asegurar está buscando constantemente el segundo gol este es bueno por el lado izquierdo está muy bueno bueno cuidado una mano ahí llegó bien acompañado bien acompañado llegó no llegó solo el pase era venenoso yo pensé que iba a atreverse a definir pero el pase hacia atrás son esos pases venenosos pero llegó con compañía no llegó solo el de Grau y eso es muy bueno no alcanzo a identificar aquí quién acompañó al atacante de Grau y llegó afortunadamente antes hay que asegurar este partido un poco también por la diferencia de goles tiro libre para Melgar vamos a ver si sacan petróleo y esto es jugado bueno pues aprovechamos ahí un tiro libre muy buen movimiento a ver bueno nos cerró el defensa tiro al final tiro al final muy buen movimiento de Ramos a ver abrimos en los dos últimos partidos el marcador con pelota parada a ver a ver si así llega el segundo estuvo buena bueno cobró algo ahí el árbitro si este equipo tuviera un poquito más de gol si este equipo tuviera un poquito más de gol no llega nadie era lo que le quedaba quería quería pasar sobre Alec es muy difícil pasar sobre Alec esto tiene que ser no a ver esta jugada es interesante se equivoca Cuesta o se equivoca Iberico porque Cuesta pensó que Iberico le hacía el movimiento hacia afuera Iberico hizo el movimiento hacia adentro y creo que creo que claro aquí dice empatea que claro también podía haber hecho la de Racing tenía pase para para Borracar decidió definir esta vez Cuesta tenía para definir él decide hacer el pase para Iberico pero Iberico creo que se equivoca en el movimiento se mueve hacia adentro cuando debió si efectivamente moverse es el segundo palo no hay nada no hay nada bueno esto es bueno esto es bueno 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 una más para acá la gritan cruza creo que eso es precisamente lo que quería hacer pero no salió sencillamente le dio mal esta jugada a ver no 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 bueno no pasó ese balón me parece que tenía opción hacia afuera también porque a ver todos se estaban empezando a meter en el área chica tiro de esquina vamos a ver si de pelota parada parada llega el segundo esta jugada se generó a partir de un buen quite de Cuesta cuatro minutos de tiempo adicional a ver si llega el segundo vamos si suena no puede ser cuando una cabeza tenía que haber salido de ahí por Dios por poco llega el empate de Grau ese balón no llegó a conectar el delantero de Grau no llegó a conectar los sustos que pasamos por no cerrar este partido bueno Grau se está haciendo el balón estos últimos minutos es muy peligroso bueno minutos de preocupación porque a ver de los cuatro minutos habremos jugado dos o casi tres y Grau tiene un tiro de esquina estamos uno a cero es increíble que todavía tengamos que sufrir es increíble ese balón lo bueno Cuesta bueno el árbitro le sacó a María Cuesta Cuesta hizo una falta más más por ímpetu ¿no? cuidado con ello ya está salimos a ver por favor si empezamos a cerrar este partido se acabó el partido triunfo de Melgar se ganó un poco con susto pero se ganó se ganó son tres puntos más Juan Cayo tiene la obligación de ganar su partido frente al Universitario Universitario que va a estrenar un nuevo técnico se ganó particularmente les digo no no me gusta mucho la forma de como terminamos ganando pero claro alguien por ahí dirá son tres puntos y eso es lo que importa y claro desde la matemática desde la matemática sí pero no sé deja la sensación que hoy Melgar no debió sufrir no debió sufrir bueno vamos a aprovechando el tiempo sí a ver estoy aquí en el estacionamiento evidentemente quien ha pasado por aquí sabe sabe perfectamente que es una procesión salir de aquí así que vamos ganando tiempo al tiempo el día de hoy Melgar ha ganado de una forma que quizá a muchos no nos haya gustado del todo vamos a dejar que haga una cosa el hecho de decir que los tres puntos eran importantes y que eso es lo que importa eso es seguro eso es muy obvio así que vamos a ir un poco más allá de ello porque el día de hoy creo que estuvo en riesgo creo que no sé si por primera vez pero estuvo en riesgo hoy el triunfo de Melgar Grau el segundo tiempo tuvo tuvo algunas jugadas peligrosas y sobre todo en lo último cuando no llega a conectar este este defensa o este delantero mejor dicho de Grau no alcanzo a identificar el nombre pero no no alcanza a conectar que si hubiera alcanzado probablemente hubiera sido hubiera sido fue muy peligrosa esa jugada y fue en lo último del partido de allí tuvo aproximaciones Grau y que que realmente nos nos tuvo muchos nerviosos y creo que era Melgar no estaba para terminar el partido así es cierto que esto es fútbol y en el fútbol puede el rival pasarte o hacerte pasar apuros complicarte pero seamos sinceros Melgar tuvo para ganar tranquilamente este partido y sigue siendo un un problema el tema de la definición sigue siendo algo que que nos hace que Melgar nos haga sufrir el día de hoy nos hizo sufrir creo que frente a universitario y escuché a alguien por ahí a la salida del estadio es que este equipo si nos complicó la 1 este equipo si nos complicó sobre todo por lo que hizo en el segundo tiempo yo creo que el la posibilidad de que el rival siempre pueda complicarte está ahí ¿no? o sea la posibilidad de que el rival te complique es latente porque este fútbol porque a pesar que seas un equipo consistente atrás te puede generar alguna una de una aproximación puede puede haber una un rebote o como el día de hoy pasó que realmente tuvo cierta profundidad grave en los últimos minutos para atacarnos y eso es precisamente lo que nos nos preocupaba entonces eso es una posibilidad siempre está latente no hay ningún problema de estas de las que pueda tener el rival si tú cuando le generas le haces daño lo que quiero decir es en simple si Melgar hubiera hecho por lo menos dos goles más poco importaba las aproximaciones o esa última jugada de grau que les digo que por poco anota entonces es un tema que yo ojalá que podamos podamos complementar porque creo yo un complemento que probablemente Néstor Lorenzo si se hubiera quedado hubiera sabido manejar este tema para la parte para la segunda etapa de este torneo para el clausura igual han mencionado algunos nombres que podían llegar precisamente en el puesto de delantero no sé cuán cierto sea esto pero pero lo que lo que sí es cierto es que Néstor Lorenzo no continuará después de esta de de esta de esta apertura y que el nuevo comando técnico que llegue pues esperemos que tenga la sapiencia para para saber identificar rápidamente que este es el problema me imagino que Néstor Lorenzo también dejará un informe esto es lo que normalmente suele suele pasar y el nuevo comando técnico sabe perfectamente al detalle cómo cómo está el equipo entonces si hay algo que todo el mundo identifica es esto la la falta de definición del equipo que puede llegar a ser un problema hoy pudo llegar a ser un problema si si Grau algo le podía salir y conseguir el empate en los últimos minutos precisamente que fueron los más los más complicados hoy hubiéramos estado rezando para que realmente universitario le saque un empate por lo menos a Huancayo y deje las cosas como está pero seamos sinceros este puede ser un problema si el rival te hace daño afortunadamente Melgar tiene cierta consistencia atrás pero aunque la tuvo es cierto que Grau se dio maña para hacerle algo de daño a Melgar y en una última jugada puntual pudo haber estado una de las últimas pudo haber estado el empate entonces esto es lo que nos va a preocupar a los hinchas hoy no fue una a pesar del gol cuesta tuvo algunas decisiones erráticas los delanteros no estuvieron finos Bordacar me hubiera gustado que dé algo más Bordacar en este segundo tiempo cuando entró en vez de Quevedo y este tema también es interesante yo creo que Quevedo en este momento ya le está discutiendo el puesto a Bordacar ahora vamos a ver ese nuevo comando técnico que llegue qué jugador preferirá en ese puesto porque los dos están parejos y los dos tienen gol entonces ahora sí Bordacar tiene una podemos decir tiene una competencia con Quevedo y hoy lo demostró Quevedo entró muy bien en ese primer tiempo y fue determinante para para el primer gol de Melgar así que nada no creo que haya más más que podamos analizar de este de este partido evidentemente si hay algo más en los comentarios ustedes lo complementan muy bien y la verdad que al final del vídeo que hago termina siendo algo un poquito más completo con lo que ustedes aportan así que así que nada estoy ahí leyendo qué es qué es lo que dejan ustedes de comentarios seguramente tienen las mismas sensaciones que yo así que me imagino que que esto va a ser una menos mal que el torneo se termina en la apertura quiero decir y en la última fecha Alianza Atlético de Suyana será el rival de Melgar pero a ver a pesar de que y creo que se está notando no me no me ha gustado la forma en cómo hemos llegado al triunfo el día de hoy y necesariamente lo sufrimos es por eso que no me ha gustado pero estoy de acuerdo con todos los que digan lo importante es los tres puntos eso eso es obvio ¿no? pero un poco esto quería quería ponerlo sobre la mesa porque de pronto cuando decimos lo que importa son los tres puntos estamos omitiendo estos detalles que en algún momento nos puede costar y este torneo todavía no termina este torneo es cierto que Melgar con el triunfo que ha sacado el día de hoy si Huancayo no puede con Universitario que también es una probabilidad si Huancayo no puede con Universitario pues habremos campeonado el día domingo así que seguramente estaremos también pendientes de ese partido pero si Huancayo gana hace lo propio contra Universitario pues lo que va a quedar es en la última fecha ganar ese partido es cierto que con un empate alcanza pero Melgar debe apuntar a ganar lo interesante de todo esto que en el saldo son nueve partidos que Melgar viene ganando consecutivamente es una una racha muy poco una muy buena racha muy poco vista antes ¿no? Melgar realmente es una está siendo una máquina pero el día de hoy cuando vemos los detalles de este partido nos deja una sensación algo que nos molesta y creo que esto también refleja la valla alta que dejó el equipo ¿no? una valla alta en la que te deja siempre la sensación de que por ejemplo en el partido contra Universitario jamás estuvo en riesgo el triunfo a pesar de que lo ganamos por 2 a 0 y el último gol viene de penal en el último minuto te deja la sensación que Melgar lo tuvo a Universitario contra las cuartas en todo momento y en ningún momento pasamos a puros sin embargo este partido no fue igual realmente hoy ajustamos un poco al final y eso es un poco lo que nos molesta porque creo creo yo que Melgar ha demostrado un nivel tan alto para atacar para hacerle daño a los rivales que molesta un poco que que hayamos fallado tanto que los minutos pasaban y seguimos ganando 1 a 0 y que en lo último Grau empezó a manejar la pelota y a aproximarse a Melgar peligrosamente Grau tenía ciertos recursos para hacerle daño la defensa bien plantada es cierto como lo comentaba en el estadio pero esa última jugada a mí me dejó una sensación de de que tuvimos algo de suerte divina de que el delantero de Grau no pudo conectar y con eso pues terminamos el partido ganándolo 1 a 0 ojalá podamos ser más contundentes en la última fecha más allá de que Huancayo pueda o no como universitario yo quisiera ganar ese partido porque eso significaría imagínense 10 partidos ganando al hilo 10 partidos una racha tremenda el día de hoy escuchaba en los deportes a RPP que precisamente mientras daban vueltas a esta a esto de 9 partidos sin perder 9 partidos además ganando ni siquiera empatando sino ganándolos de visita de local de visita de local de visita de local es realmente sorprendente pero pero vamos así que yo lo que quiero es cerrar con eso imagínense 10 partidos triunfos de Melgar simplemente el reflejo del gran trabajo que deja Néstor Lorenzo hoy quien para terminar hoy quienes fueron pues seguramente habrán disfrutado de la fiesta del día de hoy el día de hoy en las tribunas a partir de que Melgar anota el gol en el primer tiempo ya había muchísimo más tranquilidad porque se fue al camerín ganando y se esperaba que en el segundo tiempo sea más contundente Melgar amplíe el marcador pero lindo ver hoy el estadio lleno lleno bastante lleno yo diría como lo dije ahí más o menos como Racing o como Cuyabá más o menos así de lleno estuvo estuvo el partido para un Melgar atlético grau me parece que que la gente respondió después hubo olas en la en la tribuna la verdad estuvo 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 bonito desde ese punto desde ese aspecto así que ya está esperamos que la gente siga espero que la gente siga acompañando Melgar y seguramente lo va a hacer en estos octavos de final ya lo ha hecho en Sudamericana en la fase de grupos ahora con mayor razón seguramente mucha gente no va a querer perderse los octavos de final de Sudamericana algo además inédito inédito no hay que perderse eso listo dejo aquí les agradezco un montón ahora sí me voy rumbo a mi estudio a editar esto para subirlo lo más rápido que pueda un saludo y gracias por por estar ahí chao para subirlo un saludo a